Unos 2.500 artesanos en el estado mexicano de Michoacán cambiaron el método tradicional de coser las piezas de cerámica con óxido de plomo para poder exportar sus productos a Estados Unidos, donde está prohibida. Adaptarse al cambio no fue fácil para los ceramistas que haciendo gala de inventiva, desarrollaron una técnica nueva que utiliza un esmalte que no es dañino para la salud. Un montón de artesanos que trabajamos con plomo, ¿cómo lo hacemos? En México, la cerámica es una industria que engloba 50.000 talleres, que en total facturan anualmente unos 240 millones de dólares, según datos de barro sin plomo.